y también en Sinaloa. Saludamos con mucho gusto a mi Skype a Jonathan Hulsifer, coordinador del Programa de Seguridad de México Evalúa. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias. Un saludo muy afectuoso a la auditoria. Mira, ¿qué consideras que se debe ese aumento de delitos aquí en México? Bueno, yo creo que son muchos factores. No podría determinar uno específico. Tiene que ver con toda la volatilidad política que ha ocurrido en el país en los últimos dos años de transiciones partidistas adentro de los estados, pero particularmente por diferentes factores vinculados con la delincuencia organizada en el país, captura de importantes líderes en ese tipo de negocios y, bueno, pues un aumento importante en la exportación de amapola o de productos derivados de la amapola hacia los Estados Unidos. Bien, el gobierno mexicano rechazó semanas atrás ser el segundo país con más homicidios dolosos después de Siria en un informe del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos. ¿Qué opinas sobre este informe y la respuesta de México? Yo creo que la respuesta del gobierno mexicano es correcta. Digo, no se puede comparar a una población como la de México como la de Siria. Generalmente, para que las comparaciones entre países sean, digamos, fuertes y con sentido, se tienen que hacer en términos per cápita o lo que usualmente se usa por cada 100 mil habitantes. De tal manera que si vemos las estadísticas delictivas del país, al menos en homicidios dolosos, no me parece que México entre en los primeros lugares. De hecho, entrarían primero muchos otros en la región latinoamericana como Honduras, El Salvador, incluso Brasil. De tal manera que, bueno, pues para hacer comparaciones hay que ponerlas en perspectiva. Y en comparación con los países de Latinoamérica, ¿cómo anda México? ¿Tienen algunas cifras? Bueno, hasta donde yo tengo entendido, me parece que el país más violento en términos de per cápita o por cada 100 mil habitantes en estos momentos es Honduras. Seguido por El Salvador, me parece que en tercer lugar está Brasil, Venezuela. En sexto, México debe estar entre los últimos diez de la región. ¿Qué consideras que le está fallando a México para que estos números continúen creciendo en cuanto a la inseguridad? Yo creo que no ha habido una estrategia clara del gobierno federal para hacer frente a este problema. Hemos visto diferentes movimientos y, digamos, acciones de política pública para frenar este fenómeno, pero no hay una estrategia integral, una estrategia que realmente vincule a cada uno de los órganos de gobierno para hacerse corresponsables de este tipo de problemas. Tampoco hemos visto de qué manera se puede hacer el gasto en seguridad pública más eficiente, es decir, que se invierte donde más lo necesitamos todos los mexicanos. Y finalmente creo que, bueno, se han abandonado proyectos prometedores, incipientes, pero prometedores en términos de prevención social de la violencia y la delincuencia. De tal manera que si no tenemos datos de calidad que permitan identificar justamente dónde están ocurriendo los problemas a nivel calle, a nivel colonia, y de ahí saltar a una estrategia nacional, estatal y municipal que abarque todos estos ámbitos, pues difícilmente va a haber una coordinación, una cooperación efectiva para establecer este grave problema por detrás. Jonathan, muchísimas gracias por la comunicación. Te mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias a ustedes. Platicamos con Jonathan Fulcifed de México Evaluant. En otro asunto, autoridades de Ciguatanejo Guerrero negaron haber solicitado el operativo de fuerzas federales y estatales para tomar el control de la seguridad pública en ese municipio, como lo informaron las autoridades estatales. explicaron que la Secretaría de la